Gracias por ver el video. Claro, ¿verdad? Así que, pues bienvenido a México. Sabemos que te va a ir súper bien. Te deseamos muchísimo éxito. Está muy cerca, ¿no? Para que sea el público que te quiere, ¿sí o no? Y él es el ex menudo y ahora y siempre, Anthony. Gracias, hasta pronto. Pronto te invitaremos a los de Huellas. Gracias, hasta pronto. Y fuerte el aplauso. Mira, un momentito. Ponte aquí junto a la estrella con tu maratón y ahí estás. ¡A ver, mi novia! ¡Toma, a ver! ¡A ver, mi novia! ¡Más o menos de Mariana Inquierta! Bueno, pues queremos agradecer. A ver, Nora, ven, por favor, pues sube. Queremos, no se vayan a adelantar, muchachas, pero Nora los trajo, se los trajo, aquí está flaco, no sean infidiosas. Y un beso, y pues tomen una foto también, a ver, por favor, con Nora, que fue quien nos hizo el honor de traer a Anthony con ustedes aquí a la Plaza de las Estrellas. Bueno, pues muchísimas gracias. Y él es Anthony. Gracias. Hasta pronto. Bueno, pues queremos agradecer su presencia. Queremos, por favor, que estén todas organizadas y rápido. Sí, ya voy. ¿Y Noshka, que se lo cupe? Ok. ¿Por qué? ¡Pase! ¡Bienvenido! Esta es la casa, su casa, la casa de las estrellas. ¡Bienvenido! 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 Ya cuando vea quién es yo me la desquito! ¡No! Me tiró. Chicas, ahorita que salgan... Cuidado porque se los regresan, eh. Donde te hayan puesto a ti el pellizco se los regresan. Oye, Antonio. Y si por ejemplo volteas y ves que no es una dama... ¡Ah! ¡Sí! ¿Qué haces? Pues... ¡Usted lo agradece! Le digo... Hola, ¿qué tal? O algo así. Sí, échate para allá. A ver Edgar, ¿quién quiere preguntarle algo a Anthony? Hay muchas chicas aquí, o que lo quieran saludar también Queremos saber quién vino hoy, quién está con... A ver, ¿cómo te llamas? Magda ¿Ya la conoces? Sí ¿Desde cuándo se conocen? Uy, desde hace mucho tiempo ¿No? Ella es nueva, por eso me acuerdo el nombre Porque siempre está ahí tomando fotos y es nueva, es muy buena gente ¿Qué le quieres decir Magda? Muy cariñosa Ay, que lo quiero mucho y que padre que haya estado con nosotros hoy Porque, pues, es un rato que nos brinda todas sus fans Que lo habíamos extrañado ya desde mucho tiempo, desde que salió de MVO Y pues qué bueno que nos des esta oportunidad de conocerte en persona Gracias La mayoría de tus fans son desde luego chicas que siguieron MVO Y después se separan y siguen a Anthony O sea, ya no gustan de MVO, ya van con Anthony Ni nada más Así es Yo creo que todavía siguen con MVO Y eso es algo normal porque, tú sabes, los gustos hicieron colores Y, tú sabes, a ellas les gusta también el grupo y les gusta la música Yo no les puedo decir, no, vénganse conmigo Claro No más MVO, no, o sea, no No puedo ser egoísta Sí, más bien MVO me dio a mí, todas ellas y lo agradezco de verdad Y, no, ya siguen yendo crea en MVO, sí o no Sí, sí ¿No? Ya, unas dicen que no Ya no ¿Otras? No No, 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 pues solamente uno No sean aborazadas Ah, pero no Oye, tenemos otra pregunta, a ver, Edgar Hola, Anthony, quiero decirte que estás muy guapo ¿Cómo te llamas? Me llamo Lupita Lupita Este, quiero hacerte una pregunta ¿Cómo has sentido el cariño de las chicas después de haber salido de MVO? Súper fuerte, las vibras súper bien Este, o sea, yo llegué aquí y no me esperaba encontrarme unas cuantas en el aeropuerto Y las encontré y yo, ¡ay, qué chido, qué chido, qué rico! Y se siente bien porque es como que fue una vibra diferente Y ya como que llegamos todos los muchachos y éramos como que cada quien y se repartían Se repartían Pero llegué solo y como que todo ese amor hacia mí como que es mutuo, ¿no? Y entonces como que es bien fuerte y estoy bien agradecido, de verdad, de la vida Le doy gracias a Dios por ponerme en este camino donde tengo personas que de verdad me quieren Qué bueno, ¿tenemos otra pregunta, Edgar? Hola, soy Mary Carmen Hola Oye, ¿esa argolla que traes es de matrimonio? Esta, no Ah, es que por ahí leí en una revista que te habías casado Sí ¿Sí te casaste? Pero esta no es la de matrimonio Ah Oye, a ver, cuéntanos eso Juan Gracias, Mary Carmen, cuéntanos eso ¿Cuándo te casaste? ¿No te casaste? Sí Pero no te gusta hablar de eso mucho Ellas no le gustan escuchar eso Son celosas Sí, se ponen celosas Yo por mí hablo Pero ella después ya está Ahorita se van mejor Y se ponen celosas Y después me dicen Divórciate, cásate con nosotras dos Y yo, órale Ya No Mentira Qué cosas de Cuéntanos un poquito, Anthony Porque la historia de Menudo O de MBO Siempre se ha caracterizado desde luego Porque todos los chicos que salen de ahí Pues de alguna manera han triunfado Hace poco tuvimos el reencuentro Que fue un exitazo Pero también hay historias ahí de las que se hablan ¿Cuál fue tu experiencia? O sea, ¿fue buena? ¿Realmente todo lo que se dice es verdad? Mira, lo que se dijo, se dijo es un pasado Yo no tengo nada que ver con eso Es como Hola Es como una religión que No puedes seguir peleándola Y seguir hablando el tema Ya eso es como política Que si vas a seguir en lo mismo Te vas a quedar estancado Tú lo que tienes que seguir Enfocándote en lo que tú quieres en la vida Y seguir luchando por lo tuyo Pero yo gracias a Dios Nunca tuve ninguna bronca Con nadie en el grupo Nunca hubo ningún problema Y de verdad yo estuve seis años Y aprendí muchísimo Lo que es el negocio Cómo se maneja Conocí mucha gente Conocí la fans Conocí la música Conocí aprender El significado de la vida Ser agradecido Y de verdad que estuve bien agradecido Porque me dieron una oportunidad buenísima Que me ha llevado para muchos lugares Y O sea, fue una experiencia súper bella Digo, desde luego que cada quien que entra Tiene que ponerle su sello Para que siga siendo lo que ha sido el día o menudo Pero entras a un grupo que por sí ya es famoso Que ya jala multitudes Que tienes que convivir no sé cuánto tiempo Casi diario todo Con cinco chicos que también de tu edad De diferentes carácteres Eso fue difícil O qué fue lo que pasó contigo Tu experiencia Yo creo que lo más difícil fue Separarnos de la casa Creo que te lo van a decir todos Porque ya estás acostumbrado a estar con papi y mami Botar la basura Y estar ahí en la casa Y ahí sí, llegué del colegio Y ahora me voy a jugar Pero ahora llegas y Ya estás viajando ¿Y a los regaños de mamá? Sí, ya no hay regaños de mamá Eso sí es lo más bonito Que tú puedes viajar y aprender Lo más difícil es Al principio La comunicación con los muchachos Porque no sabes cómo son Y vas entrando Y de repente ya cuando dejas la casa Es como que Ay mami, el arroz de mi mamá Pero uno se acopla Eso sí al principio Siempre es bien difícil Y aprenderse las coreografías Es un proceso Igual como un trabajo Normal Oye, y ahora la otra parte Cuando sales ¿No extrañaste esa rutina? Ese ritmo de trabajo La gente con la que convivías Sí, sí, claro que sí Mi hermano Didier Que siempre yo convivía con él Lo extraño Lo extraño muchísimo Y lo que, o sea Yo todavía sigo haciendo ejercicio Sigo cantando Sigo haciendo casi la misma rutina Y de verdad que Sí, es un cambio Porque ya Dejas un grupo Donde estás con tus compañeros MDO y todo eso Y ya pues entras a otra faceta De tu vida Ya estás solo Ya eres tú Ya eres Anthony Ya como que vas a ser tú Y ahora sí a pelear Por lo que realmente quieres ¿No? Ya es individual Ya no tienes esa fama O ese De alguna manera Ese apoyo que tenías A lo mejor te equivocas A lo mejor te equivocas en la coreografía Y nadie se da cuenta ¿No? Ahora sí viene lo bueno Ahora sí viene lo bueno Pues por eso uno Este Pues está con coreógrafos Y está con profesores Que le enseñen música Que te enseñen Todo ¿Entiendes? Ya O sea yo me fui del grupo Y tuve un tiempo sin profesor Ahora estoy otra vez Con un profesor de canto Con un profesor de actuación Estoy algunas veces bailando Unas cuantas que otras cosas Y gracias a Dios Que me fui del grupo Y me abrió muchas puertas Y estuve haciendo muchos programas Como te estaba viniendo Diciendo perdón En Puerto Rico Y en Miami Que bien Edgar tenemos a alguien más Que le quiere preguntar algo A Anthony Yo Mi nombre es Michelle Y este Bueno Ya me conoce Y quiero decirle Que lo quiero mucho Y que mil gracias Pues por haber venido A despedirse de nosotros Que se acuerde de nosotras siempre Y que donde quiera que sea Donde quiera que vaya Vamos a estar siempre apoyándolo De mi parte lo tienes Tú lo sabes Gracias Te quiero mucho Y te mando un beso Gracias Gracias Oye Para corregir algo Yo no me vine a despedir No Yo vine a A saludar un ratito Ajá A decir que estoy vivo Que yo vuelvo pronto Eso es bueno Ajá Eso es diferente Pero yo quiero preguntarle algo Es un aplauso bonito Pero Quiero preguntarle a esta niña Que ¿Cómo se llama? Michelle Michelle ¿Qué te dicen en tu casa Michelle? De repente Dices ¿Sabes qué? Hoy no voy a venir toda la tarde Porque vino Anthony Y me voy a ir con él A todos lados ¿Qué te dicen tus papás? La verdad sí son broncas en mi casa Más que nada por mis tíos Porque soy la más grande Y me tienen muy cuidada Pero más sin embargo ahorita Yo hablé con mamá Y mamá sabe cuánto quiere este niño Y me dijo No pues sabes que Tienes Te doy la oportunidad De que los disfrutes un rato Y este Y pues que los sigas viendo Porque mamá también Este Me apoya mucho en eso Dice que Que los vaya a ver Dice ahorita que es joven Y disfrútalos Y quíralos mucho Dice porque es muy bonito ser fan Claro Es muy bonito Pero además Como decíamos muy arriesgado Lo importante es que tengan Esa comunicación con sus papás ¿No? ¿A ti no te ha pasado Que tu fan sea La hija y la mamá? Sí ¿Sí? ¿Muchas veces? Sí ¿Aquí en México Te has encontrado gente así? Sí ¿Y qué te dicen? O sea la mamá también La mamá avienta a la hija Por darle un beso a Anthony Y la niña queda por allá Sí Eso ha pasado algunas veces En Puerto Rico también me ha pasado A donde Donde la mamá es más fanática Que la hija ¿De verdad? Sí Llega la mamá con la cámara Y ya queda la foto Y la hija está así como que Apenada Y la mamá Pero métete Métete Y ella como Ah que si tú no quieres Pues tómamela a mí Y dice un abrazo Y yo Ok Eso es muy divertido Pero vamos a seguir Platicando con Anthony Tenemos que ir a una pausa Tenemos que ir a una pausa Vamos a una pausa comercial Vamos a una pausa Y regresamos Chicas Quiero escuchar sus aplausos Porque estamos en la casa De las estrellas Con Anthony La casa de las estrellas La casa de las estrellas Ya regresamos Quiero decirles que estamos transmitiendo Desde la Expo Mujer En el World Trade Center Y estamos muy contentos Yo soy Marta Rivera Adriana Rivera Melo no pudo estar aquí Que realmente es La dueña de esta casa La casa de las estrellas Pero me da mucho gusto Verlos Porque pocas oportunidades tenemos De estar así Cerquita Y convivir Y conocernos también Que es importante Me da mucho gusto Y además yo sé que ustedes Vinieron a ver a Anthony El MBO Ex MBO Ya por ahí Una se desmayó Bueno pero a ver ¿Quién más lo quiere saludar? Porque ahorita está Entretenido Firmando autógrafos ¿Quién más lo quiere saludar? Que nos digan su nombre Antes Edgar por favor Y su pregunta Aquí está la que gritó La que gritó ¿Cómo te llamas? Rosy ¿Cuál es tu pregunta? Ya se le olvidó Está nerviosa Está nerviosa Si le vas a preguntar algo No No ya se chivió Qué raro Las mexicanas No somos chiveadas ¿Verdad? O sea si se te lanzan fuerte Sí ¿Alguien se te ha declarado? Sí ¿Y qué les dices? ¿Que sí o que no? A mí se me hace raro Eso de que sepa Hasta su nombre Y todo Como que Como que hay algo Ahí raro ¿Qué? Como que ¿De que yo me sepa Los nombres? Sí ¿No? Pues que cuando uno Le empieza a agarrar afecto Ya como que Empiezas a dar los nombres Ahí está Paola No todo es así El nombre así Tan rápido Pero sí Poco a poco Además algo que me llama La atención Es lo que me comentabas Hace un ratito Que fuiste una convivencia Que fuiste una convivencia Y que fueron a la feria Y que se me dijeron Es que se está escuchando El río de los micrófonos ¿Verdad? Del aire Es que no saben aquí Parece baño, sauna De verdad Si estuvieran aquí adentro Yo creo que en 10 minutos Anthony se va a empezar A quitar la ropa Y todo Porque Nos estamos atando Yo no Nada más él ¿Verdad? Porque ya se vinieron a verlo A él Pero me están platicando Sí Imagínate Le van a decir No Que fueron a la feria Cuéntame eso Te vas de repente Y dices Esta tarde voy a dedicarlo a él Hoy les voy a dar el día Y vámonos a la feria Y nos fuimos a la feria Porque nos íbamos a encontrar ahí Para ir a un lugar a comer Y yo dije Espérate Estamos al lado de la feria Ya estamos al frente Vamos a quedarnos ¿No? Y pues Ya ahí entramos Un montón de gente Y pues yo me montaba Una vez con una Y me montaba otra vez con otra Y así Oye No te dan miedo Porque yo he visto Comiendo ¿Cómo se llama? Panderillas 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 No te dan miedo Porque yo he visto muchos artistas Sobre todo ahora En la época que vivimos Que de repente van con guardaespaldas Y no se acerquen las chicas Al artista No lo vaya a rasguñar O algo No te dan miedo eso No Si uno Si uno se pone en esa posición No vas a llegar a ningún lado Ya eres ¿Cómo se dice aquí? Un sangrón ¿Cómo le dices? Sangrón Sangrón Y ya eres un sangrón Que ya estás ahí como que Ah Yo soy el artista Y nadie se me acerque Ahí vas a perder Ahí vas a perder Ahí vas a perder Un montón de fanáticas Yo prefiero ser sensible Y honesto O sea si yo tenía mi seguridad Pero mi seguridad Yo le dije Mira no tranquila O sea uno les da la tranquilidad Y le dice Oye tranquila Vamos a hablar Vamos a venir acá O sea llega un momento que Ay Como que no lo pueden creer Y yo Pero tranquila Estamos aquí No te vuelvas loca No pasa nada Y ya como que se van tranquilizando Y ya están tranquilitas Y ya De verdad Si es un lugar A donde si hay un montón de gente Ahí si se necesita seguridad Pero Para ir a un lugar así Y compartir Yo no creo que necesite seguridad Y así tuve seguridad Por si acaso una bronca Porque siempre hay hombres Que tiran piedras Y siempre Pero no De verdad No me asusta Hoy de que hablas de esto Y lo estamos viendo Y es súper sencillo Y es súper agradable Nunca llegó el momento En de desubicarte Porque digo Como que todos pasan por eso De repente Como decías Eres un chico Que está en tu casa Y come sopita de mami Y te regañan Te mandan a tirar la basura Eres Normal Común y corriente Y de pronto Todas las chicas Wow Anthony Como aquí vienen Y te toman fotos Y te abrazan Llegó un momento En que te desubicaste Y fue en este piso El momento que me desubiqué Fue cuando Al principio Que entré al grupo Uy Me dio una desubicada Que mi familia Me empezó a echar así Como Como que eres nada Ya Eres nada Entonces yo como que Porque lo que pasa Es que Para mí menudo Yo fui fanático De menudo Yo era un Yo era menudo Yo era todo menudo Yo hacía los bailes menudo Yo era Yo quería ser un menudo Ajá Y llegó el momento Pues que me dio la oportunidad Y cuando yo entré a menudo Pues ya Uno ve todo Las fans O sea Ya lo tienes todo Ya Comida Y esto Y tal A manos llenas Ajá Y como que Tanto Entonces como que O sea El instinto natural De lo humano Como que Se eleva Solo Y como que Después ya pues Mi familia Como que Ey tranquilo Mira Ubícate Vamos a ayudar O sea Llegabas Y yo no voy a tener la cama Que me la atiendan No pues Yo desde pequeño Siempre tendría mi cama Y yo siempre De pequeño Limpio Y barro Y plancho Y coso Y hago todo Yo soy un buen amo de casa Ah si Ahí está chicas Fíjense Es de pocos No todos los hombres Hacen esto Pero nos cocinan Y no me creen Pregúntale ya Pregúntale ya A quien A ver Edgar Edgar Alguien nos va a contar Que tal Que te va a decir Que tal cocinas O que tal amo de casa No No cocino muy bien Si hago buenos sándwiches Y eso Pero no No cocino así Ay que esto Pero si plancho Si coso Si hago de todo A ver A quien quieres que te Contestara No ya le dio pena Ya Pero están quedando muy mal Como que les da pena Somos bien aventadas Que le digas Que le digas que si plancho Ah no si El hace todo Es un hombre muy independiente Ya ves Y muy hacendoso Eso Muy hacendoso O sea que no eras así como acá Macho mexicano No 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 me gusta ser machista No te gusta ser machista Tienes hermanos Si Y que te dicen ellos Bueno Vamos a regresar Vamos a ir un corte Pero regresando Vamos a platicar De tu familia Un poquito Ok Quien conforma tu familia Que te decían Les parece bien Si Ok Bueno vamos a una pausa Regresamos Esto es La Casa de las Estrellas Soy Marta Rivera Estamos con Anthony Ex MBO La Casa de las Estrellas Ha tratado muy bien Hemos tenido invitados Muy especiales Y de verdad que aquí Se pueden encontrar Todo tipo de artículos Para el hogar Para el uso de las mujeres En fin Y hoy tenemos un artículo De primer uso Que es un hombre Un caballero muy guapo Anthony Un artículo de uso Un hombre Es un artículo De necesidad Para las mujeres Oye pero estamos Platinando de Cuéntame de tu familia Tienes hermanos Cuantos son Si tengo un hermano mayor Que se llama César Tiene veintipico de años No Tiene veinticuatro años Y tengo dos hermanitos Gemelos Que acaban de cumplir siete años Y ellos ninguno Se dedica a esto A esto de la música No Mi hermanita La estoy metiendo Ah si Para ser cantante O actriz Lo que ella quiera Porque la estoy metiendo ahí Y la estoy poniendo en prueba Le digo A ver baila Y se pone a bailar A ver hazte un chiste Hazte algo Y se pone a imitarme También a mi Entonces como a mi me gusta Estar imitando Pues entonces ella también Se pone a imitar Y su ocurrencia Pues ya le estoy poniendo el ojo Que yo sé que mi hermanita Va a llegar a algún lado Ah que bueno Oye y a quien imitas Yo a Jim Carrey Ah si En los gestos En los gestos A ver haznos algo Demuéstranos algo No Exactitudes Si viste la película Pet Detective Ajá Y dice Oh Rarida Si por aquí Si la gente la ve Pero la gente que no escucha No está bien Ya en un futuro Me van a poder ver actuar bien Si te gusta ¿Y tus papás a qué se dedican Antonio? ¿Qué hacen? Mi papá es cantante Él es Él trae a mariachis de México ¿Trae mariachis? A Miami Si son Como 15 mariachis Él es el cantante Y van a bodas Y a fiestas privadas Y han ido a cantarle Al mismo Juan Gabriel Han ido a cantarle A un montón de artistas Al Puma Uff Un montón de Entonces de ahí viene ya La sangre artística Vino Y también de mi tío También que he cantado A mariachis también ¿Te gusta la música Con mariachis? Si me encanta ¿Te sabes alguna? Pero me gusta El verdadero Verdadero Neto neto mariachis O sea que hayan Tres trompetas Como 5 violines Guitarra Guitarrón Y vigüenio ¿Has cantado con mariachis? Claro ¿Qué canción cantaste? La cuchilla ¿Has escuchado la cuchilla? No ¿No? ¿Cómo va la cuchilla? En una cantina La encontré En una cantina La perdí Ya es muy alta Para mí Esto es la cantada Mi tía Sí, pero Voy de cantina En cantina Buscando a la ingrata Que me abandonó Esa es la canción Si no me crees Te rompo la cabra Con una cuchilla No, pero si tengo mariachi En mi papá Me inspiro a cantar En mi papá Me pone a cantar Ahí con él Siempre desde pequeño Me ponía a cantar Entonces pues Ya me sé Un montón de rancheras De rancheras ¿Cuál es el autor Que más te gusta De música mexicana? ¿Tienes alguien especial? No, así en alguien especial No, me gustan Todos los autores O sea, todo el que escribe Yo lo admiro Le tengo respeto Porque el que escribe Es porque De verdad Tiene algo Que valió la pena Y está donde está ¿Entienden? Yo creo que valorizo Todo lo que es bueno Todo lo que está Alrededor No tengo algo preferido Así de que Me gusta este lapicero Porque escribe más bonito Y Y es de cadena W X, W Entonces como que ya Todo lo valorizo Y doy gracias Y todo Me gusta usar todo Y yo todo O sea, no tengo preferencias Tampoco tienes un Algo preferido De cantante especial No, nada ¿De dónde eres? Venezolano Venezolano ¿No tienes un ídolo En Venezuela Que digas No sé, que de chiquito Vaya y yo Yo quiero ser como él No ¿Nadie? Nada Yo siempre dije Quiero estar en menudo Quiero ser actor Y quiero llegar a Hollywood Ya se me cumplió uno Faltan dos Faltan el actor Y Hollywood Y Hollywood ¿Qué te gustaría ser? ¿Qué tipo? Claro, actor Pero en Hollywood ¿Qué tipo de películas te gustan? Me gusta comedia y acción Como comedia, acción Eso así Estalón Ajá Estalón es ya muy Demasiada acción Sí, demasiada acción Como que me gusta más la acción Con comedia Así Tenerlo en balance O sea, que puedan ver una película Y acción Ay, pero también se pueden reír Como que Este Anthony Qué loco Pero sí tienes un actor Sí, Jim Carrey Jim Carrey Jim Carrey Que es tremendo O sea, creo que lo grande que tiene él es la manera de hacer gestos y voces y todo ¿No? Que es realmente lo relevante Que es como que yo me di cuenta que cuando lo vi a él Era como que Me relaciono a él Porque Si escuchas su vida Es como que Más o menos ahí Y O sea, de la manera que a él no le importa Sigue, está siempre feliz No Como que así no le importa No importa Si quiero me tiro al piso Y pa Como que ya Como que Ese soy yo Al natural Entonces por yo hacer una estupidez Que cualquier otra persona dice Ay, que Qué tonto Qué tonto Pero entonces yo la hago Y alguna vez se ríen O sea, como que No me vas a decir tonto Entonces me dicen Ay, qué cómico Estás loco Entonces yo como que Ay, qué bueno O sea, les doy ganas de reír Entonces como que Siempre saco ocurrencias a la edición Haceros de chiquito Sí Porque en todas las familias Yo no Siempre hay un El niño clásico Que hace todos los chistes Que baila en todas las fiestas ¿Verdad? Así eras tú de chiquito A mí Yo agarré una obsesión Con lo que es el baile Michael Jackson Y mi tío Que es bailarín De música flamenca Me hizo el traje De Michael Jackson El de Thriller Ajá Y yo siempre veía el Thriller Y esto y otro Y me lo grabé Y pues Siempre era bailando Y en las fiestas Me decían Ok, baila, baila Y ahí va Anthony Y ahí va Anthony A bailar A ver, ponte a bailar Como Chayanne Y yo ponía Como Chayanne Y después me ponían ahí A ver, antes de imitaciones Y yo, ay, de imitaciones Siempre era como la atracción Y una anécdota Que mi mamá me dijo De cuando yo era pequeño Que como que la música Siempre me entraba Ella se puso a lavar ropa En la lavadora Entonces tú sabes Que suena Y que yo me paré Así al lado De la lavadora Y empecé Desde pequeñito Desde los dos años Para que veas Así que ya traía Ya traía lo artista Ya lo traía Y sabemos que va a ser Un gran artista Y nos da mucho gusto Tenerlo aquí En la Casa de las Estrellas Vamos a hacer un corte Anthony Vamos a hacer un corte Ya regresamos Esto es la Casa de las Estrellas Les repito que soy Marta Rivera Porque Adriana Rivera Melo Que es la dueña De esta casa Hoy no pudo asistir Por compromisos personales Pero a mí me da mucho gusto Estar aquí Se juntan más gente Y se juntan más chicas Y Edgar Como que Están medio despenosas No quieren Qué raro ¿Qué quiere hacer pregunta? ¿Tenemos playera? Creo que tenemos por ahí Una playera A ver La primera que me pregunta O saludo Que sepan que están aquí chicas Y que las que las están escuchando Las envidien totalmente Por acá ¿Alguien me quiere saludar? ¿Preguntar algo? Qué mal estamos quedando Bueno, yo quiero Quedarte la bienvenida Anthony Que te sientas muy a gusto Aquí en México Yo en lo personal Te quiero muchísimo Te pienso apoyarte En toda tu carrera Aunque sea viejita Y vaya Mi bastón Voy a estar atrás de ti Y pues Échale muchas ganas Todas te apoyamos Y bienvenido Gracias Yo quiero hacer una pregunta Porque ahorita que dijo Que te va a apoyar Aunque sea viejita Y la familia Y los niños Y los nietos Me llevo a mi bebé Me llevo a estar grande Me lo llevo también No importa No, no importa Oye, ¿eres fan de Anthony O fuiste fan desde Envio Menudo? Fui fan desde Envio Y ahí me hice fan de Medián En especial ¿Qué te gusta de él? Pues su sencillez Su amabilidad Es muy amable Su espontaneidad Y digo que es muy linda con todas Y expresa lo que él siente Él lo expresa Y digo Es demasiado abierto Con los otros ¿Hay otro artista Que sigas así? ¿O siempre ha sido Nada más? No, únicamente Antes envió Pero por mi hermana Que ella lo sigue Yo iba con ella Ya cuando entró él Fue ya nada más Con él Con él Sí Ay, qué bueno Le vamos a dar una playera a Diana Y autografiada Para todas las que no quieren hablar Ella, como si los saludó Se va a llevar una playera De la XAW Que están muy bonitas Una playera blanca Que ahora ya trae la firma De Anthony Es para Paola Es para Paola, ¿verdad? Y tenemos otra Otra playera Otra autografiada Por Anthony ¿Quién más quiere saludarlo? ¿Hay llamas? Perfecto Que de verdad Edgar, ¿cómo ha trabajado En estos días Que hemos estado aquí? ¿Sabes qué? Nos llamamos igual Mi nombre es Edgar Antonio Edgar Antonio ¿Ah, sí? Sí Es tu tocayo Es, el tocayo Qué bonito nombre te pusieron Igual que a mí, ¿eh? Tienes Vas para acá No, tú dijiste que sí, ven A ver A ver, ¿cómo te llamas? Juana 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 Pues, ¿cuántos años? ¿Cuántos años tiene? Que está muy guapo ¿Cómo? ¿Cuántos años tiene? 21 Ay, estás muy guapo, ¿eh? Gracias, mi amor Oye, y no le mando un beso Mándale un beso, Juanita Ocho Hola, mi nombre es Paloma Yo te quiero preguntar de que Si acaso No sé Dejarías a tu novia por andar con una niña linda Mexicana ¿Cómo? De cabello cortito Anda, y así bella Viciosa, chula, divina como yo Que si yo dejaría ¿Tú dejarías a tu chava por andar con una niña mexicana? No ¿Cómo crees? ¿No te latemos? Sí, claro que sí Me laten Me laten mucho el corazón Pero Después Hay que rendirle cuentas al señor Bueno Nosotras no somos celosas, ¿eh? Yo tampoco Oye, acabas de decir algo muy importante Fíjate que Normalmente se presta Cuando los artistas Tienen pareja O tienen una relación Que no les importa O sea, pueden andar con una y con otra Y niñas, qué bonito Que él diga que Que tiene que rendirle cuentas Y que hay alguien que lo ve Y él es fiel ¿Sí o no? Eso es bonito Eso es muy padre Eso es para Juanita ¿Y quién más le quiere preguntar? Edgar Que se vaya a llevar su camisa autografiada Playa autografiada A ver Hola Hola Me llama Alejandra Alejandra Y este Te quiero decir Si no te hubieras dedicado a A cantar ¿A qué te hubieras dedicado? ¿Qué otra cosa es? Algo así que te llame mucho, mucho la atención La actuación La actuación O si no, bombero ¿Bombero? No sé por qué Pero desde pequeño Bombero ¿Te gusta el peligro? Sí, me gusta el rescate No sé por qué Siempre tenía En comodidad Adentro de mí Como que siempre el fuego Y salvar Y meterse al fuego Y sacar niños Yo creo que eso es como que Eso es como que ser un ángel Que viene Debajo Y ¡fuah! Saca del fuego Y te lo saca ¿No entiendes? Como que Toma Un héroe Un héroe Como que La verdad Eso es ser bien lindo No sé Como que estar al rescate Siempre me gusta estar vigilando A ver quién está bien Quién está mal No sé Bueno Bueno Pero a lo mejor ya no lo vas a poder ser Este Tu como profesión Pero en las películas Que piensas hacer en Hollywood Seguramente que te va a tocar Ser un bombero ¡Eso! Ahí sí ¿Te faltó mandarme un beso? Aquí está tu camisa Alejandra Ya está Él va a decidir ¿verdad? ¿A quién se la va a dar? No ¿A quién se la va a dar? ¿A quién se la va a dar? ¿A quién se la va a dar? Ya las autografió Ya las autografió Con Juanita, Alejandra Mi nombre es Pintlip No te veo Mi nombre es Pintlip Como que me vio a mí Que ya extrañaba eso Y me dijo Órale Y aquí estoy ¿Te dio permiso? Sí me dio permiso Me quitó las esposas No, mentira No, pero sí es cierto Todos necesitamos una familia Y no importa la profesión que tengas Te puedes casar Y fíjense Aquí está con ustedes Lo tienen bien cerquita Va a reuniones muy importantes Convive con ustedes mucho tiempo Se deja que lo besen Y lo apampachen Y ustedes lo han visto Antes de que entrábamos a la entrevista Estaba más pesuqueado Que bueno Muy querido Pero ahora sí Cuéntanos Antony ¿Cuánto tiempo va a estar en México? Ya mismo me voy El 24 ¿Cuatro? O el 25 ¿El viernes? Sí ¿Entra? Sí ¿Te vas a ir? ¿Y a dónde vas? ¿Qué vas a hacer? Voy a Miami Y voy a... De ahí de Miami En dos días parto para Puerto Rico Que le vamos a celebrar el cumpleaños a mi hija En grande Que ya va a cumplir un añito ¿Cómo se llama? Elizabeth Elizabeth, qué bonito ¿Te va a cumplir un año? Sí, un añito ¿Chiquitita? Sí, chiquitita, gordita, bella y preciosa ¿Y le extrañas ahora que estás acá? Sí Todos los niños los amo Los amo los niños Cuando veo así un niño en otro país trato O sea, yo sé que es feo o malo, no sé Pero trato de buscar la mirada que tiene mi hija en otros niños Porque es que la extraño y la quiero Entonces como que... Ay... Ya mismo la voy a ver Es fácil, es fácil a tu edad Tener una familia Tener que cumplir con ellos Separarte Porque eres muy joven Sí, es bien difícil Es bien difícil Y... Pero... Gracias a Dios todo está saliendo bien en marcha Qué bueno, me da mucho gusto A ver, tenemos todavía una gorra que ya autografió Anthony Una regla y una pluma Por ahí está César A ver, ¿Quién está? Anthony A ver, ¿Cómo te llamas? Hola, Anthony Soy Judith Castañeda Vengo a verte desde Puebla Y es la primera vez que te veo Quiero decirte que eres un niño muy lindo Muy sencillo Me causaste una excelente impresión Nunca cambien Gracias Si sigues así vas a triunfar Amén Mándame un beso Mua Gracias Tres te mandó, ¿Eh? Díganse, para que no digas También ya te veo Y ahorita se lo doy más En persona Claro Ya les dije uno Pero ahí viene el otro después Oye, ahorita que platicabas esto Que todos estos consejos Todo lo que piensas Decirle a tu niña A todos los chavos A todas las chavos que te siguen Es muy importante Porque ahora vivimos en una época Muy revuelta Muy rápida la vida Y hay muchas cosas Que de repente pues Malas Las drogas A lo que fue el libertinaje ¿Qué les recomiendas a ellas? ¿Qué les dices? Yo creo que O sea Uno la puede pasar bien Si la droga O sea, no No tienen que estarse Esuciándose ¿No? Lo que él dice Y si algunas personas Tienen que pasar por eso Para ver que no la necesitan Pero como que No, no los hagan Porque ya O sea, yo Personalmente ellas Yo las admiro Porque Ellas me admiran Entonces Me dan esa felicidad Y cuando me dan esa felicidad Y la risa Y esas energías Yo doy energía Y estoy bailando Y cantando Ni siquiera Ni pienso En las cosas malas Y como que siempre Se transmite cosas buenas Y de verdad Que el estudio Es muy importante Las drogas son malas Y la familia Es algo Que tiene que tener Una buena comunicación Así es Y He notado mucho en ti Que te preocupa la familia Que te preocupa estar bien con ellos Y que por eso Dejaste en bio Para dedicarte un poquito más Aunque ahora Pues desde luego No puedes dejar Esto es tuyo No es lo tuyo Lo que realmente te gusta ¿Qué es lo que vas a buscar A partir de ahora? ¿Qué es lo que vas a buscar? ¿Dónde vas a buscar Estas oportunidades Para ser actor Para estar en Hollywood Para triunfar a lo grande? Bueno Estoy empezando en Miami Estoy empezando en Miami Como te estaba diciendo Estoy haciendo obra de teatro Tengo un profesor De actor privado Y pues ahí luchando O sea Donde me reciban O sea Yo ya tengo experiencia Ya en actuación también Y a donde me acepten Y cualquier persona Que quiera trabajar conmigo Pues Bienvenido Aquí estoy bienvenido Si queremos trabajar Órale Vamos a trabajar a mí conmigo No hay problema Que me dé la oportunidad Si Diosito me da la licencia Que se la dé a otra persona Que me la pueda dar a mí Agradecido estaré Y ahí estaré Para trabajar Y no voy a decepcionar a nadie Que bueno Nos da mucho gusto Tenemos Ya casi nos vamos ahí ¿Verdad Charlie? Nos vamos Pero tenemos todavía Una gorra Ya autografiada por Anthony Una regla y una pluma Edgar Acá hay otra chica Que quiere saludar a Anthony Que hoy sí Salieron lucidas Con esta visita ¿Cómo te llaman? Liliana Hola Anthony Hola Bueno primero te quiero decir Que bueno Que te admiro mucho Te quiero mucho Gracias Y más que bueno Que físicamente que me guste Le gusta más Tu forma de ser Que eres muy abierto Que no te da pena Hacer las cosas Y que siempre tienes Algún momento para nosotros Y bueno También te quiero hacer Una pregunta Si en tus manos Tuvieras una varita mágica Y pudieras cambiar Algún problema del mundo ¿Cuál sería el primero Que cambiaría? La guerra ¿Por qué? ¿Por qué? Me preguntaste Porque hay mucha guerra ¿Ya para qué vamos A vivir ahí? ¡Bam! ¡Bam! Matarse Nosotros Dios Dios nos dijo Paz Y amor ¿Para qué vas a estar En malas ondas? Cuando tú estás En malas ondas En malas vibras Y estás pensando Lo malo Y lo peor Para otra persona Te llenas de maldad Y por eso es que la gente Dice ¡Ay que mala onda! ¡Bam! 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 ¡Bam!